Bueno, aquí Javier, de Londres, Inglaterra, me pregunta por Tristeza Incaica. Tristeza Incaica lo vamos a tocar en el tercer espacio, Sol menor. La guitarra la tuve que subir un poquitito, no está en 440, quizás 441 o algo así, para que esté a tono con la música que yo tengo. Y el ritmo es... Vas hacia el ritmo... ¿Estamos? Javier, mirás. El punteo de la parte de la guitarra está en Do. Aquí cambia. El punteo de la guitarra está bien. Esas son las partes de los cambios. Lo vamos a tocar con la música para que se escuche bonito. Entonces, este es para Javier, de Londres, Inglaterra. Salud. Salud. Me faltó algo. El punteo. Ahora que lo iba a escucharme, ¿te acordes? O sea, el punteo se tocan en la primera y la sexta cuerda igual, juntas, más bien dicho. Primera, segunda, tercera, segunda. Primera, segunda, tercera, segunda. Primera, segunda, tercera, segunda. Se me había olvidado eso, amigo. Pero aquí viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Créon. La segunda, tercera, Tercer,ster, Nézustia. Y, piling Births. 0 y 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 esa tristeza encaica mi amigo, espero que te guste y sea lo que estás buscando, el ritmo de trote que también me habla, ese mismo ritmo que hacemos al final y es el mismo ritmo de trote, en otros países es huayno y el tiene sus reclamos de territorio, pero para nosotros los chilenos el huayno es el trote y a esos amigos, Tristeza Incaica para Javier de Inglaterra, muchas gracias